¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer México y la seguridad espacial en el siglo XXI, escrito por María Cristina Rosas e Ismael López Salas. En esta obra aprenderás sobre el espacio exterior, su uso, su vinculación con la política internacional y las leyes que lo rigen. Adquiere ya México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. ¡Contáctanos hoy mismo! ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos en otra emisión más de Una Tarde con esta serie producida por el Centro Olof Palme México para traerles las opiniones expertas de distinguidas personalidades en tópicos de interés general. En esta oportunidad tengo el gusto, el honor de dar la bienvenida a la doctora Gloria Koenigsberger, a quien agradezco muy cumplidamente su presencia en este foro, para tratar una serie de temas que tienen que ver con la ciencia, la astronomía, los telescopios, Internet. Realmente el menú pues es muy, muy atractivo, muy apetitoso. Le doy por supuesto las gracias a Gloria, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias María Cristina por la invitación. Es un gusto siempre charlar contigo. Gracias Gloria, igualmente. Voy a permitirme presentar algunos datos curriculares de nuestra invitada. Ella en su formación académica cuenta con estudios de licenciatura en física. Tiene estudios de posgrado, doctorado en astrofísica por la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio y también en Pennsylvania State University en Estados Unidos. Los campos de su especialidad incluyen estructura de atmósferas y vientos en estrellas masivas, estrellas Wolf-Riot, espectroscopía aplicada al estudio de atmósferas estelares, evolución estelar, procesos de interacción en sistemas estelares binarios. Como experiencia laboral tendríamos que señalar que ella tiene una antigüedad desde 1983 en la UNAM. Es investigadora titular C en el Instituto de Ciencias Físicas desde 2002 a la fecha y ha sido también directora del Instituto de Astronomía de la UNAM entre 1990 y 1998. Ella ha sido miembro de numerosas comisiones evaluadoras, dictaminadoras, consejos internos y cuerpos colegiados en la UNAM y en el extranjero. Ella también ha sido docente en la licenciatura en física de la UAM en el Estado de México, en el posgrado de astrofísica de la UNAM y también en otras instituciones. Entre las aportaciones que ha hecho, por ejemplo, Infraestructura, cabe señalar que entre 1987 y 89 participó en los esfuerzos que resultaron en la primera conexión en nuestro país al Internet utilizando el sistema de satélites Morelos. De eso vamos a estar platicando también en un momentito más. Y en su producción científica, que es verdaderamente impresionante, ella es autora de 110 artículos originales sin extenso de investigación publicados, de los cuales destacaríamos, por ejemplo, los que tienen que ver con constelaciones nebulosas y sistemas binarios y, bueno, son muchísimos, tomaríamos mucho tiempo en describirlos todos. En materia de divulgación de la ciencia, vale la pena también traer a colación, que ha desarrollado unas 60 conferencias dirigidas al público en general, 49 conferencias dirigidas a un público especializado en coloquios y congresos, y también tiene numerosos artículos publicados precisamente con esta intención de divulgar la ciencia. Tiene un libro formidable, se los recomiendo mucho, Los Inicios de Internet en México. También es autora de un capítulo en un libro del que les vamos a hablar en un ratito más, que se titula el capítulo La exploración del cosmos, un universo de posibilidades, en esta obra sobre seguridad espacial, que traeremos a colación en un momento más. Ella es investigadora nacional, nivel 3 del CONACYT y tiene nivel PRI de D. Entonces, bueno, sin más, nuevamente le damos la más cordial bienvenida. Vamos a tratar de aprovechar lo más posible el tiempo de que disponemos. Invitamos, por supuesto, a las personas que nos acompañan aquí en la sala de Zoom y también a quienes nos ven a través de Facebook Live a formular sus preguntas, comentarios, observaciones para nuestra invitada. Y yo quiero comenzar pues con una pregunta que yo creo que es importante hacerla en estos tiempos donde vemos tanta efervescencia alrededor del tema del empoderamiento de las mujeres, que tiene que ver con la participación de las mujeres en la ciencia. Gloria, tú como mujer, como científica mexicana, muy exitosa, muy destacada, ¿qué tan difícil es acceder a las ciencias duras para las mujeres? ¿Qué tan difícil es ser astrónoma, por ejemplo, en nuestro país? La pregunta, realmente son varias preguntas, juntas. ¿Qué tan difícil es ser astrónomo? Creo que es una primera pregunta. Y siendo mujer, ¿hay alguna diferencia o no? Y es complicado para mí responderla por varias razones. Yo he vivido la transición de una época en la que éramos muy pocas mujeres en mi área, en el mundo, y en donde por lo general cuando entrábamos a estudiar la carrera de física, pues se pensaba que estábamos ahí un ratito y que eventualmente nos casaríamos o nos dedicaríamos a otras cosas. Entonces no se nos tomaba tan en serio, es mi opinión personal, como a los colegas hombres. Entonces he vivido esa transición de que se nos veía de esa manera, a que ahora sí, a nivel mundial, de hecho, ha habido un movimiento muy importante de reconocer la capacidad que tiene la mujer efectivamente para participar en estas tareas que antes se veían únicamente de hombres. Hay unos anécdotas muy simpáticos, por ejemplo, en los 50s había tan pocas mujeres astrónomas y no se esperaba que fueran a un telescopio, que los telescopios en Estados Unidos tenían sanitarios, pero eran únicamente para hombres, no había sanitarios. Entonces, todo eso, pues claro, ha ido modificándose y ya ahora a nivel mundial ya somos bastantes y hacemos mucho ruido, aunque seguimos siendo una minoría, yo creo que menos del 30% de los astrónomos del mundo somos mujeres. Hacemos bastante más ruido de lo que hacíamos antes, nos sentimos con más confianza. Y yo creo que las nuevas generaciones no sufren tanto de este síndrome. Hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor. Y yo confieso abiertamente que yo sufro de ese síndrome. Entonces, el síndrome del impostor es el pensar que uno nunca hace las cosas como uno debería de estarlas haciendo, que si nos reconocen algo, nos lo están reconociendo por razones distintas a nuestra propia capacidad. Ese es el síndrome del impostor. Y sí, yo confieso abiertamente que nunca he pensado que lo que yo hago es tan importante ni tan relevante como lo que tienden a ser colegas masculinos, hasta que me pongo a revisar ya en más detalle, ¿no? De que yo hice programas, ¿no? Escribí mis propios programas, hice mis propios cálculos, escribí mi propio artículo. Bueno, no, pues sí, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que en términos generales, el camino no ha sido tan fácil para las mujeres, no ha sido para los hombres. Entonces, dirías que es más fácil ahora. Bueno, por supuesto, falta mucho camino por recorrer. Pero respecto a los tiempos que tú relatas, cuando tú comenzaste a incursionar en estas ramas del conocimiento, respecto a lo que ves ahora, si observas un avance. Un avance muy grande. Sí, por ejemplo, en los congresos hace 20 años, yo pensaba, o sea, si yo iba a hacer una pregunta, la pensaba 20 veces y pensaba en todas las posibles respuestas que podría darse a la pregunta para verificar que no era una pregunta tonta la que estaba yo haciendo. Hoy en día se me ocurre una pregunta y la hago casi, casi en el instante, ¿no? Y no me importa si me consideran, o si me consideran que la pregunta no es muy relevante. Ese tipo de transición es la que creo que quisiera yo transmitir como ejemplo de cómo he vivido esta vida. Fascinante, fascinante. Porque mientras hablas, yo pienso también en mi caso, yo trabajo mucho temas de seguridad, que son temas considerados masculinos, ¿no? O que están muy masculinizados. Hablas de seguridad y piensas en fuerzas armadas, en soldados, en los cuerpos castrenses, y dices, bueno, ese no es un tema de mujeres. Sin embargo, igual que en el caso de las astrónomas, cada vez vemos más mujeres trabajando temas de seguridad. Y entonces te das cuenta de que si ha habido un cambio, quizá no tan acelerado como hubiésemos querido, ni tampoco con tantas mujeres en términos de equidad de género, pero ya hemos avanzado algo en el camino. Ahora, Gloria, el tema de la divulgación de la ciencia, yo sí quisiera que tomáramos algunos minutos para analizarlo, porque creo que es muy importante poder dar a conocer, en términos quizá más comprensibles para las personas comunes y corrientes, personas que no son científicas, la importancia del trabajo científico, que creo que es ese sentido de la divulgación de la ciencia, sin querer asumir, por supuesto, que las personas son ignorantes en general sobre estos temas, pero sí me parece que es importante acercar a las sociedades, al conocimiento de la actividad científica, de su importancia, de cómo esto se aterriza también en lo cotidiano, en el día a día. Al ratito vamos a hablar más de Internet, pero que está presente en nuestros días, ya prácticamente nuestras vidas no las podemos concebir sin una conexión a Internet, y nos ha cambiado la vida, y en esta pandemia ha resultado muy útil. Pero, digamos, a veces no calibramos la importancia del trabajo científico, y creo que a veces también muchos de los que trabajamos en la actividad científica, en la investigación, tampoco buscamos mucho conectarnos con el resto de las personas para explicarles lo que hacemos, y la relevancia y la importancia de nuestro trabajo. Entonces, platícanos en el campo de las ciencias, de las ciencias duras, como les dices, ¿cuál es la importancia que tú observas en la divulgación de la actividad científica? Las conferencias que doy en general, nunca falta alguien que me hace la pregunta siguiente, ¿para qué sirve la astronomía? Ok. Yo creo que allí, esa es una beta bien importante, porque la gente no se imagina qué es lo que hacemos los astrónomos, nos imaginan así tipo el siglo XVI, XVII, con un sombrero, ¿no?, y mirando a través de un telescopio, así nada más observando una luna, la luna, o... ese es lo que en términos generales, no los culpo, ¿no?, porque esa es la imagen que uno se hace a través de las fábulas y los cuentos que uno tiene a... el público en general tiene exceso. Entonces, el... transmitir el tipo de trabajo que hacemos, para mí es la parte medular del asunto en las charlas de divulgación. ¿Y a qué voy? ¿Cuáles son las respuestas que doy generalmente? La primera respuesta que doy es que la astronomía, como todas las ciencias duras, que... duras y de investigación de frontera, uno lo hace por el conocimiento mismo, porque uno necesita como ser humano avanzar las fronteras del conocimiento. Entonces, pues eso, eso es la pregunta, esa es la respuesta número uno. La respuesta número dos es que los astrónomos y muchas áreas ahora de la ciencia manejan una enorme cantidad de datos. ¿Ok? Años recientes, el término big data, grandes datos, se ha vuelto muy de moda, ¿no? Porque finalmente en áreas como la economía, inclusive la sociología, se han dado cuenta que, pues bueno, hay que manejar números, cien millones de personas. Es más, ahorita en época de COVID, cuando se habla de cien millones de la población y que llegaron, pues necesitamos doscientas millones de vacunas y eso implica doscientas millones de personas. O sea, el manejo de estos números muy grandes es complicado para la gente en general. Entonces, los astrónomos y los trabajamos en estas áreas de las ciencias, somos personas que nos entrenamos en el manejo, no solo de números tan grandes como cien millones, que es ciento cincuenta millones que es la población de México, cientos y pedia millones de Estados Unidos, miles de millones China e India, sino que manejamos números inclusive mucho más grandes y entendemos el significado que tienen esos números y cómo manipularlos, cómo manejarlos, cómo interpretarlos y en épocas en donde pues se requiere este tipo de facilidad de manejo de grandes números, elecciones, cuando hay elecciones, ¿Cuántos votos fueron para el partido ABC y cuántos votos faltaron y la suma y por qué no concuerdan estas sumas? Todo ese tipo de numerología somos, pues es nuestro pan de todos los días, es nuestro abecedario. Es la segunda pregunta, respuesta, grandes datos, el saberlos manejar. Y la tercera respuesta que yo considero la que más nos acerca a lo que es la sociedad es que en el afán que tenemos de descubrir nuevas cosas, de ver siempre más lejos, pues nos vemos en la necesidad de inventar aparatos que nos ayuden a hacerlo. Entonces, los aparatos que utilizamos, un telescopio no es algo que uno puede agarrar, mirar en un catálogo, un telescopio profesional, uno puede buscar un catálogo de telescopios profesionales, escoger uno y decir, ese es el que quiero, ¿no? Más bien lo que hacemos es, bueno, queremos observar un objeto que se encuentra a miles de millones de kilómetros de distancia o más. Sabemos que es una luz muy tenue, ¿no? Tenemos que poder seguir el movimiento de este objeto. ¿Qué características tiene que tener el telescopio? Entonces diseñamos una estructura mecánica que lleva electrónica, robótica, computación, y entonces toda esta tecnología que uno tiene que desarrollar muchas veces porque no existe, 20 años más tarde llega a la sociedad. Entonces, esa parte es la que quizás también habría que enfatizar en términos de países es como México que quiere que la investigación científica dé frutos y resuelva problemas de ahorita. Entonces, problemas de ahorita desde el punto de vista tecnológico y científico se resolvieron hace 20 años. el problema es implementarlos, implementar estas soluciones en el país. Nosotros estamos trabajando en tecnologías y en problemas que potencialmente se presentarán en el transcurso de los próximos 20, 30 años. Fascinante. Yo añadiría a esto que dices de la necesidad del conocimiento por el conocimiento mismo, este afán de saber más. Añadiría que también en la medida en que aprendes y aprendes y aprendes, te das cuenta del mar de cosas que ignoras. Eso, tú hablabas ahorita de un síndrome, el síndrome del impostor. Yo hablaría del síndrome, de otro síndrome, el síndrome de darte cuenta de que el conocimiento es muy vasto y no vas a terminar en toda la vida, por más que estés estudiando, por más que aprendas, por más que tengas una disciplina de hoy voy a leer tantos libros, tantas páginas, tanta información, no vas a terminar de abarcarlo porque el conocimiento es vastísimo, ¿no? Ese sería el síndrome del conocimiento vasto, ¿no? Entonces, creo que ese también es otro aliciente para la divulgación científica, ¿no? Y otra cosa que va junto con pegado, yo te diría, yo he estudiado muchas cosas en mi vida de distintas disciplinas y todo lo que he estudiado me ha resultado útil en algún momento de mi vida. Exactamente. Y creo que también el otro concepto importante es, no se trata de memorizar un montón de información, exacto, se trata de entender cómo funciona algo, cómo opera algo y una vez que entiendes cómo funciona, utilizarlo o por lo menos saber las limitaciones que tiene ese sistema. Por ejemplo, un ejemplo de ya hace algunas décadas es cuando hubo una elección en México, creo que fue la primera vez que se hicieron disponibles las bases de datos de todos los votos de la población y entonces hubo personas que bajaron estas bases de datos a sus computadoras y de repente hubo gritos de que faltan votos, ¿no? Están haciendo fraude aquí pues porque me están diciendo que hubo tantos millones de votos y yo nada más estoy viendo 100 mil o ya no me acuerdo de los números, por ahí yo la cosa. Resultó que la gente estaba usando hojas de cálculo de Microsoft Excel y el Microsoft Excel en esa época, no sé si ahora ya se remedió el problema, tenía un número limitado de renglones que aceptaba y entonces cargaba los primeros N y no cargaba el resto, entonces la gente estaba haciendo un análisis con información y no se daba cuenta. Entonces, por ejemplo, un tipo de problema al que nos podemos enfrentar cuando hacemos uso de una tecnología que realmente no estamos entendiendo sus ámbitos en donde funciona y sus limitaciones. Claro, claro. Que en este sentido pues yo quisiera preguntarte sobre telescopios, que es un tema muy amplio, vastísimo, pero pues estaba viendo que está programado que el 31 de octubre pongan en órbita el telescopio James Webb que es considerado pues para precisamente estos fines que perseguimos de conocer más, de poder visualizar cosas más remotas que por ejemplo las que podemos visualizar con el Hubble, ¿no? Que nos cuentes un poco este, cómo, cómo se ha desarrollado este proyecto, qué estás haciendo porque tú estás en un equipo internacional que está directamente relacionado con el James Webb y en su momento también participaste en reparaciones, ¿no? del Hubble o en extender su vida útil, me parece que me comentaste. A ver, Gloria, por favor, eso es fascinante. Bueno, yo no participé en la reparación del Hubble, yo gocé los beneficios de esta reparación que se hizo hace, fue en el 2009 y bueno, es una, fue un, un evento realmente memorable, debo decir, bueno, el telescopio Hubble es un telescopio que está en órbita alrededor de la Tierra y en, y la NASA tenía como política que cuando instalaba cualquier equipo en sus instrumentos, todo lo que instalaba la NASA en cualquier vehículo espacial tenía que estar súper probado y demostrada su eficacia y su seguridad y esto lo que implicaba es que si lanzaban un, 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 este, un instrumento, por ejemplo, el Hubble que se lanzó a finales de los, este, ochentas, sí, entonces, cuando se lanzó el Hubble, el Hubble, la computadora de a bordo y todos los instrumentos de a bordo tenían más de diez años de haberse desarrollado, construido y probado y todo el mundo sabe lo rápido que avanza la tecnología, no, es más, uno compra un celular este año y dentro de dos años nos están diciendo que ya, que ya no hay tecnología, no, no, entonces, el instrumento que yo utilizaba en el Hubble es un espectrógrafo que permite observar en longitudes de onda del ultravioleta remoto esa, esa luz que no puede penetrar la atmósfera de la Tierra, entonces, uno tiene que salirse de la atmósfera para poder observar allí, entonces, el instrumento, el STIS, se llamaba, se llama, por ahí del dos mil siete, ocho, le falló la fuente de poder y entonces dejó de funcionar, este, y bueno, no me acuerdo si fue la fuente de poder o fue una de las componentes que se pensó que nunca iba a necesitar el plazo, ¿no? que es más que el telescopio Hubble iba a dejar de funcionar antes de que eso sucediera y no, el Hubble siguió funcionando, siguió funcionando, el mismo instrumento siguió funcionando mucho más allá de lo esperado y falló, y falló esta componente, entonces, estaba metida dentro del instrumento, detrás de una portezuela que tenía algo así como setenta tornillos y los astronautas tienen ahora, háganse el cuadro mental, tenemos un telescopio que está en órbita a cientos de kilómetros de distancia en el espacio vacío, llega el transbordador espacial pesca, el transbordador espacial pesca al telescopio con un brazo robótico y esto era una maniobra que hacían con frecuencia porque había que reparar los paneles solares y demás, entonces, digamos, era, entre comillas, rutinario, lo habrían hecho tres, cuatro veces ya, lo que nunca habían hecho era quitar esa cantidad de tornillos bajo ningún, nunca se imaginaron tener lo que hacer, entonces, tuvieron que inventar y desarrollar un desarmador que lo hiciera y total, además, porque tenían que tener muchísimo cuidado que tornillo que desarmaran y sacaran, no se les fuera volando porque se podía meter dentro de alguna parte del telescopio y estropear, o sea, si cayera sobre el espejo o algo, entonces, fue toda una maniobra tremenda, el astronauta encargado de hacer esto, de hecho, es astrónomo, entonces, él fue de los, él fue ingeniero responsable que fue entrenado para, para hacer esta reparación, llevaban ya una nueva tarjeta, ahora sí, moderna y todo para sustituir la que había, entonces, ahí van a sustituir todo el módulo, entonces, pensaban que lo más difícil iban a ser quitar estos setenta y tantos tornillos y bueno, los quitaron, en el último paso había como una manija tipo las manijas estas, una puerta, sí, que girar para abrir la puertecita donde adentro estaba esta, esta componente que tenían que cambiar y estaba trabada, total, trabada, llevaba, pues desde que se había lanzado el telescopio espacial, no, estamos hablando del 2009, 9, 15 años, mínimo, 20 años, de que se había instalado y nunca se había movido y el espacio vacío, no, y radiación cósmica, todo esto, entonces, estaba totalmente trabada, entonces, el astronauta tenía prevista, creo que cuatro horas de caminata en el espacio máximo para hacer todo esto y se le acabaron las cuatro horas y no la pudo abrir, entonces, nos contó en alguna reunión que tuvimos, nos contó que, pues regresó a la parte donde están todos los pilotos y los astronautas con el corazón hecho trizas, dijo, pensaban todos los astrónomos que dependían de, que dependíamos de que se lograra esta maniobra, y la NASA le autorizó volver a intentarlo al día siguiente y entonces al día siguiente salió en caminata y se imaginan todo esto, toda esta parajernalia que carga, ¿no? Sí, pobres. Que no te permite manipular las cosas. Exacto. Y llegó y le dio unos buenos jalones y la vio. y entonces con eso ya pudo cambiar la tarjeta y todo y volvió a trabajar instrumento mejor que antes de hecho y yo yo tenía observación ese año en el 2009 entonces mi temporada de observación fue una de las primeras después de la renovación del instrumento fue muy emocionante y total bueno toda una experiencia interesante donde uno se entera de muchas cosas que suceden en el espacio que uno no siente que pueden suceder ¿no? Es lo que uno tiene que siempre pensar ahora que ya está de moda otra vez la idea de los vuelos espaciales ya también empresas que van a turismo minería todo lo que dice tu libro que ahorita le vamos a hacer promoción entonces hay que recordar siempre que el espacio es un lugar muy peligroso y que no se puede improvisar no se puede improvisar hay que pensar todo con mucho cuidado y la estrategia de cómo hacerlo entonces bueno es todo otro tema y ahora platícanos del telescopio James Webb ¿qué estás haciendo? ok entonces en el James Webb este es un proyecto que igual lleva 30 años diseñándose se diseña se construye el diseño es espectacular es un espejo primario entonces el espejo primario es el que recibe la luz y colecta la luz como si fuera una cubeta que ponemos afuera a recolectar lluvia mientras más grande la cubeta pues más lluvia recolectamos igual en en los telescopios mientras más grande el espejo primario más fotones logramos acumular y entonces estos fotones en vez de que se queden en el telescopio se se reflejan a un a otra componente óptica que es otro espejo y de ahí se concentra o sea toda esta luz se concentra y de ahí se mandan los instrumentos que se van a donde se va a registrar la información entonces en el caso del telescopio el Hubble el Hubble tiene un espejo de dos metros de diámetro ok ok el telescopio James Webb es un telescopio cuyo diámetro es seis metros qué impresión entonces si piensan lo que es seis metros varios pisos de un edificio la primera pregunta que van a hacer es este cómo lo meten cómo lo meten a un puente para lanzarlo y entonces resulta que el espejo está hecho de segmentos entonces son muchos espejos pequeños todos ellos colocados en una estructura que se dobla que maravilla era un origami claro y se dobla hasta ocupar las dimensiones de pues de la parte del puente que va a llevarlo a un espacio y entonces claro esto ahora una vez lanzado se va a tener que desdoblar y todo se tiene que echar a andar hay un video muy lindo lástima no tengo a la mano la liga si tenemos un break en unos minutos la puedo buscar para que los interesados lo puedan ver o igual simplemente con que pongan James Webb Space Telescope deployment o sea cómo es que se va a poner en órbita que es una simulación y es muy bonito entonces bueno ahí lo único que a mí me tocó hacer es formar parte de los de los comités que asignan el tiempo del telescopio estamos viendo estoy viendo que mi conexión de internet está un poco inestable me avisan si me quedo congelada claro te avisamos pero te escuchamos te escuchamos todavía entonces la maravilla de estos proyectos internacionales es que son financiados con recursos de los países responsables en este caso James Webb es financiado por Estados Unidos Japón y la Unión Europea me parece que Gran Bretaña también tiene una parte de ahí pero una vez construidos y lanzados el uso está abierto a toda la comunidad científica mundial maravilla entonces el tiempo de telescopio lo asignamos y formé parte y formé parte de estos comités en febrero reciben y uno las evalúa este muy democrático méritocrático en donde pues uno evalúa propuesta al objetivo y se le asigna una calificación a las propuestas y por ejemplo en mi comité tuvimos arriba de 60 propuestas hubo 15 comités entonces el número total de propuestas fueron más de mil este y en mi comité de las 60 propuestas 8 obtuvieron tiempo de telescopio maravilla entonces si es competitivo pero así es entonces eso es lo que hice con este telescopio qué maravilla y entonces la fecha de lanzamiento porque la estaba revisando y bueno ha habido algunos ajustes pero la fecha que nos están marcando es 31 de octubre sí ok sí esperemos que todo todo marche marche bien y no haya ningún retraso creo que va a ser lanzado por un por un lanzador europeo un Ariane Ariane es un Ariane es un es un Ariane que es una de las tecnologías más probadas de los lanzadores porque hay que aclarar que hay diferentes familias de lanzadores están los los rusos que llevan décadas jalando de una manera muy consistente sin muchos problemas y hay muchos que son experimentales que pueden hasta explotar en el en el despegue entonces el Ariane es de las familias probadas aunque la el peso de este telescopio y la distancia a donde lo tienen que mandar es una distancia que implica un cohete un lanzador muy poderoso que no es el que rutinariamente utilizan para lanzar satélites de telecomunicaciones entonces si el el riesgo del despegue es mayor que el riesgo que uno tiene los lanzadores más rutinarios de satélites de telecomunicaciones pero esperemos que funcione todo eso que todo salga bien y ya lanzado si uno se pone a ver el número de componentes que se tienen que mover las computadoras que tienen que arrancar y que tienen que todo se tiene que hacer remotamente porque ya cuando se sale va a estar tan lejos que difícilmente hay una interacción en vivo para controlar todo igual que los vuelos a Marte en las computadoras se tienen que encargar de todo y si algo se atora se atoró y ahora si no va a ser fácil repararlo claro claro y esperemos que no se atore nada esperamos que todo salga bien si porque es un esfuerzo de mucho tiempo y es digamos un telescopio de nueva generación va a proporcionar dos información y nos va a dar acceso a cosas que no hemos podido ver que no hemos podido ubicar en el espacio profundo Gloria bueno vamos a pasar a una parte que normalmente le pedimos a nuestros invitados que es el formular una pregunta para obsequiarles un libro el libro que vamos a obsequiar hoy bueno lo hemos estado mencionando es un libro que se llama México y la seguridad espacial en el siglo 21 es uno de los pocos textos en nuestro país alrededor del tema de la seguridad espacial que muy amablemente Gloria Königsberger nos prologó y que contiene información científica claro pero también un análisis desde las relaciones internacionales lo que implica la agenda de seguridad internacional donde se inserta la seguridad espacial cuáles son las amenazas a esa seguridad espacial y para obtener este libro les pedimos que respondan la pregunta que la doctora Königsberger hará en un momento más y que nos manden la respuesta a registro webinar punto ceop arroba gmail punto com la primera persona que responda acertadamente la pregunta se lleva este librote a ver Gloria por favor ok bueno estamos hablando de seguridad estamos hablando de astronomía y pues en la astronomía muchas veces la gente se le olvida que el sol es un objeto astronómico es la estrella más cercana que tenemos y entonces la pregunta es la siguiente cómo se llamó el evento producido por el sol que causó grandes trastornos en las comunicaciones de la tierra pero sí trastornos realmente que fueron en ciertos lugares catastróficos muy bien recuerden que el sol ha sido bueno con nosotros ha sido una estrella relativamente estable pero no siempre es tan estable a eso se refiere la pregunta entonces es un evento que ocurre con cierta periodicidad pero este evento al que hace alusión la doctora fue especialmente latoso para la tierra tuvo efectos muy muy importantes entonces a ver quién nos responde la pregunta para que se lleve el libro México y la seguridad espacial en el siglo 21 Gloria bueno ahora bueno me gustaría mucho que habláramos de del tema de internet de tu trabajo pionero para la introducción de internet en México porque este es un tema verdaderamente fascinante que es digno de ser ampliamente difundido y conocido muchos de los que estamos aquí conocemos la historia conocemos tu libro pero qué mejor que tenemos aquí para que nos platiques cómo fue el proceso pionero para introducir internet a nuestro país a partir de tu campo laboral a partir de tu campo de conocimiento sí bueno la historia empieza pues a mediados de los ochentas cuando regresé a México en mi doctorado yo ya había usado satélites astronómicos para mis observaciones en el ultravioleta como mencioné hace ratito para observar en el ultravioleta hay que salirse de la atmósfera de la tierra y yo usaba un satélite chiquitito que fue lanzado en el 78 y que mandaba sus las observaciones que yo tenía las mandaba en esa época directamente a las bases de datos de la NASA y bueno cuando regresé a México pues aquí estábamos metidos en una de las crisis yo creo que fue la crisis financiera más más dramática que jamás hayamos vivido cuando me fui al doctorado el peso el dólar valía 12.50 esos y cuando regresé de mi doctorado tres y medio cuatro años después estábamos en dos mil pesos por dólar y pues esa devaluación fue terrible afectó a todo el país de una manera muy importante y bueno la ciencia evidentemente porque en esa época había que comprar cualquier cosa que uno quería comprar había que comprarlo en dólares y si se acuerda bueno seguramente la mayoría no se acuerda yo sí me acuerdo una computadora no era como hoy en día que uno puede ir a la Mac o a cualquiera o a la Dell o cualquier tienda en 30 mil pesos 60 mil pesos 100 mil pesos comprar una computadora las computadoras valían millones este cientos de miles de dólares ¿no? y había que pedirlas con un año de anticipación etcétera y pues si no teníamos nosotros en el instituto una computadora que me permitiera usar la información que traía yo yo traía información en lo que se llamaban cintas magnéticas unas cosas de dos rollos así como lo que uno ve en las películas de los cuarencas ¿no? este y y bueno entonces yo me tenía que regresar a Estados Unidos cada que necesitaba hacer algo con con mi información y claro los boletos de avión eran carísimos costaba un boleto de avión costaba lo que me pagaban a mí en todo un mes y el instituto me daba la mitad de eso para comprar un boleto de avión en fin la historia estaba toda muy dramática entonces en una de esas cuando me fui en el 86 a la NASA descubrí que ya todos mis colegas que antes solían ir al al centro espacial Goddard que es a donde yo iba pues todos mis colegas con los que yo me topaba en los pasillos allí ya no ya no estaban y empecé a preguntar oigan ¿y por qué ya no vienen? me dijeron no pues es que ya tenemos red ya ellos pueden acceder a sus datos vía computadora y yo dije ¿qué es eso? ¿no? wow ya me explicaron y eso eso fue lo que detonó el que regresé a México y fui al director del instituto que era Alfonso Serrano en aquella época y le dije oye le decíamos pingüino mira está esto además este pues el instituto de astronomía opera el observatorio astronómico nacional que está en San Pedro Mar que en esa época pues todo lo que se tenía todo lo que se hacía era por línea telefónica ¿no? eran llamadas de larga distancia que costaban como oro muy caras para pues decirles aprieten tal tornillo o suban tal cosa al observatorio o el vehículo como lo arreglamos y bueno era eso era muy 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 difícil operar un observatorio así remotamente y entonces hizo clic la cosa y fue cuando nos fuimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y tuvimos la fortuna de encontrarnos a Salvador Landeros que maravilla ahora es el director de la agencia mexicana sí y Salvador estaba feliz de que hubiera alguien que le interesara hacer uso de los recién lanzados satélites morelos para algo que no fuera televisión ¿no? porque los modelos que se fueron lanzados tenían lo que se llama Banda C y Banda KU la Banda C era para televisión y la Banda KU era para otro tipo de comunicaciones que estaba subutilizada la Banda KU en esa época de Morelos entonces nos apoyó muchísimo para tratar de averiguar cómo le hacíamos entonces ya finalmente cuando logramos encontrar la manera de de el caminito pues faltaba la estación entonces uno necesitaba básicamente uno necesitaba colocar poner una estación terrena en nuestro instituto y subir nuestra señal al satélite y claro tenía que haber otra estación del otro lado y esta tendría que estar en Estados Unidos entonces ahí fue donde hice uso de mis contactos astrónomos y empecé a dar rata oigan cómo le hacemos por dónde entramos que si por Arizona que teníamos muchos amigos y colegas en el Observatorio Nacional en Arizona no pero aquí no podemos este por qué no hablas a Washington entonces finalmente contacté en Washington al director del proyecto de la red NSF Net National Science Foundation Net que es básicamente lo que después evolucionó a ser internet entonces en esa época era una red muy limitada su función era interconectar universidades únicamente o sea tenían autorización exclusivamente para propósitos académicos y tenía y tenía red por tierra por fibra óptica como red satelital a aquellas universidades que no tenían red por tierra y ahí caímos nosotros la UNAM entonces pues sí medio le interesó y nos dijo que bueno que si queríamos entrar le podíamos pero que ellos no tenían mucho dinero que tendríamos nosotros que pagar toda la instalación y luego en el 87 tuvimos una enorme fortuna explotó una supernova entonces una supernova es cuando muere una estrella así es sumamente es un evento catastrófico para la estrella para nosotros es un espectáculo exacto y no solo eso sino que estalló es la supernova más cercana que jamás ha habido bueno en la historia en la historia reciente sí 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 que ya hemos tenido un telescopio que pudieran observarlo pero para mala suerte de nuestros colegas en Estados Unidos explotó en el sur bueno en una galaxia que se llama la nube mayor de Magallanes que solo se puede observar desde el hemisferio sur solo los telescopios en Chile la podían y el proceso ahí fue terrible porque pues igual ellos no tenían red no tenían internet claro entonces observaban guardaban la información en cintas magnéticas las mandaban en camión en camión a la ciudad de la Serena de la Serena lo mandaban a Santiago de Chile en Santiago de Chile lo ponían en un avión que llegaba a o sea terrible y ahí fue donde se les prendió el foquito a mis queridos colegas del norte que bueno pues si era interesante tener alguien o sea poder tener conectividad en el sur claro y entonces empezamos a explorar la posibilidad de que los satélites morelos pudieran conectar Chile con Estados Unidos pero no no podía porque no tenía la huella de los morelos no llegaba tan al sur claro pero habiendo abierto esa posibilidad se vio que si era interesante y si era posible y entonces Estados Unidos la National Science Foundation y la NASA acordaron ellos financiar la estación terrena en Colorado que sería nuestra o sea era básicamente para nosotros ellos financiaron esa estación la UNAM financió la que pusimos en astronomía usamos los satélites morelos el satélite 1 el morelos 1 en esa época es el que estaba operando y nos conectamos hacia la que resultó ser que posteriormente creció hacia el internet y así fue como arrancamos y bueno lo importante aquí es que jamás jamás nos cruzó por la mente que esto llegaría a ser lo que ha llegado a ser para nosotros era una herramienta científica si si como una computadora como un telescopio la red era una herramienta para poder llegar a computadoras y compartir información correr procesos remotamente y colaborar con colegas nunca en ese momento nunca pensamos que fuera un agente social digamos un agente de comunicación para la sociedad general y bueno sucedió ahora estoy hablando nuestra conexión fue en el 89 en el 89 no había internet para nada en México no y no fue hasta que se privatizó teléfonos de México y empezó a poner su red de fibra óptica y entonces ya yo creo que fue hasta mediados de los noventas que la mayoría del país empezó a tener acceso a algún de de conectividad entonces nos dio la oportunidad de entrarle al mero principio fuimos el primer país del país de los países llamados tercer mundistas en tener una conexión eso está ahí documentado porque cuando entramos nosotros estaban Japón Estados Unidos todo el hemisferio norte todo el mundo Europa claro y creo que el único país que nos ganó fue el observatorio bueno ni siquiera es el país sino que haciendo la misma estrategia que hicimos nosotros pusieron una estación terreno terrena en el observatorio en Chile estaba en Chile pero era en el observatorio norteamericano así que claro claro no cuenta como país Chile entonces sí qué increíble y cuando lo miras en la distancia y ves lo que tenemos ahorita y el uso cotidiano que hacemos de internet lo útil que ha sido en la pandemia que nos ha permitido comunicarnos tener acceso a actividades educativas a conferencias a telemedicina a información estratégica sobre cómo evoluciona la pandemia en el mundo te quedas maravillada o sea efectivamente yo creo que en aquellos tiempos no se no se vislumbraba lo que podría llegar a ser pero pero ha sido tremendamente importante formidable no y la moraleja otra vez es esa no el internet se empezó a desarrollar en la década de los 1960s así es en los 70s se siguió trabajando en el software en los 80s ok nosotros nos conectamos en el 89 y la sociedad mexicana está gozando bueno empezó a gozar digamos alrededor del año 2000 de los beneficios de esta tecnología pero que en el fondo o sea que fue algo que en sus principios era tecnología de frontera y impulsada en gran medida yo lo diría en totalidad porque la parte militar esa fue determinante claro de seguridad nacional ahí también ahí también la parte de seguridad nacional muy importante pero pero ya el desarrollo que a mí me tocó ver estaba siendo totalmente impulsado por científicos que lo que queríamos bueno yo no desarrollé nada pero mis colegas lo que querían era pues ellos querían pues compartir los datos oceanográficos los datos de la atmósfera de la tierra yo gente como yo quería datos astronómicos y así como yo hubo muchos colegas que sí eran muy competentes en la programación de software y que también contribuyeron de forma importante a desarrollar pedazos de software entonces ese es el otro concepto tan tan lindo que no es un software desarrollado por ninguna persona ninguna empresa ningún país en particular sino fue desarrollado por una amplia comunidad toda la comunidad tuvo acceso a todo el software como para poder insertar su pedacito que le tocaba ir empujando yo creo que toda esa historia tiene implicaciones muy valiosas para cómo debe de operar una sociedad las sociedades en general y la importancia de de cosas que uno no sabe si van a servir para algo o no pero seguir empujando claro formidable es una historia formidable que de verdad te agradezco la hayas relatado con este nivel de detalle que siempre también es muy estimulante intentarlo y hablar con las personas y seguir insistiendo hasta que logras el objetivo eso es muy aleccionador mira nos contestó Linda Connie aquí está la respuesta a la pregunta dice la respuesta es la tormenta solar de 1859 que hasta ahora ha sido la más potente que se tiene registrada también se conoce como evento Carrington muy bien ya se llevó su libro esa es esa es la respuesta el famoso evento Carrington que incluso había auroras boreales en el Ecuador donde nunca vemos auroras boreales ese es un efecto que provocan las tormentas solares entre muchas otras cosas en la tierra y bueno aquí la doctora y una servidora pues estamos también trabajando en el análisis de lo que sería en este mundo tan conectado una tormenta como el efecto Carrington o el evento Carrington en las condiciones actuales podría ser verdaderamente catastrófico porque ahora sí ahora sí nuestras vidas dependen enteramente si no es que enteramente casi por completo de la actividad satelital que se puede ver severamente perturbada por un evento de estas características aparte de otras consecuencias que por supuesto creo que que vamos a tener que analizar en otra oportunidad porque el tiempo no nos da se nos agota y la verdad es fascinante escucharte Gloria pero pues caray el tiempo vuela yo quisiera como parte final de esta primera entrevista vamos a decir que es la primera porque yo espero que podamos tener otras más ¿qué le dirías a los jóvenes respecto a la importancia de las ciencias duras respecto a la importancia de la astronomía ¿por qué deberían interesarse y qué les dirías para estimularlos para que tengan un mayor acercamiento a estas disciplinas científicas? yo lo que les diría es si quieren saber por qué hay que estudiar matemáticas física astronomía química y las ciencias básicas duras porque nos da una formación crítica si no aceptamos cualquier información cualquier respuesta que nos dé alguien cuando leemos cosas que simplemente no cuadran esa palabra cuadrar es una palabra valiosísima ¿no? porque las cosas no cuadran cuando algo no no concuerda con alguna otra cosa y nos preguntamos por qué no concuerdan eso es lo que implica un espíritu crítico y indagador ¿por qué no concuerdan estas dos cosas? ¿quién me está mintiendo? ¿quién se está equivocando? ¿dónde está el error? y muchas veces un errorcito una cosa que pareciera una trivialidad como un iceberg es la punta simplemente de un mundo ahí de problemas que pueden o no ser catastróficos en un momento dado para pues no sé para nuestras inversiones en el banco para nuestra vida para cómo manejamos un automóvil entonces yo les diría es que la formación científica te entrena a pensar de cierta manera y luego tú aplicas ese pensamiento a todo lo que haces en tu vida y te permite comprender mejor tu entorno y además prever situaciones que pueden ser peligrosas o aprovechar situaciones que nos pueden beneficiar enormemente entonces para mí yo creo que en términos así que a los jóvenes puede interesar eso es lo que yo les diría y la segunda cosa que diría es que es divertidísimo nunca se acaba siempre hay algo interesante y fascinante que tratar de resolver y entender y uno puede trabajar toda su vida aprender toda su vida y y y no cansarse no aburrirse entonces son las dos cosas más valiosas muy bien muy bien entonces la ciencia nos ayuda a pensar que pues qué bonito qué bonito necesitamos pensar mucho para solucionar problemas pero también para pasarlo bien como como muy bien lo explica gloria pues gloria qué gusto qué alegría que hayamos podido conversar yo espero que podamos abordar abordarlo del evento carrington lo de un posible evento carrington me parece un tema de seguridad espacial fundamental para el mundo de hoy por las características del mundo de hoy muy distinto a como era en 1859 y espero que que podamos seguir adelante con estos proyectos de divulgación de la ciencia que me parecen terriblemente importantes tremendamente importantes y te agradezco por supuesto a tu disposición tu apoyo cada vez que que nos acercamos para conversar yo aprendo mucho me encanta conversar contigo siempre me dejas pensando eso lo bueno platicar con los científicos verdad siempre nos hacen pensar eso es muy bonito y te lo agradezco de verdad a nombre de todos los que colaboramos aquí en el centro Love Palme de quienes nos siguen aquí en esta transmisión y no sé si quisieras dar algún comentario final de despedida Gloria no bueno simplemente agradecerte María Cristina es como dije al principio siempre un enorme placer charlar contigo y yo también siempre aprendo aprendo mucho de nuestras charlas y pues en lo que pueda colaborar y agradecer también al centro Love Palme de esta labor tan importante que está haciendo de poder transmitir y divulgar el pensamiento pues no no solo científicos mexicanos humanistas sino internacionales la semana pasada tuviste al expresidente de Costa Rica ¿verdad? de República Dominicana Dominicana perdón y también una charla muy interesante nos da una perspectiva amplia sobre lo que sucede a nivel mundial entonces creo que es muy importante muchísimas gracias muchas gracias Gloria agradezco por supuesto tu tiempo tu paciencia el nivel de detalle con el que nos has explicado todas estas temáticas tan fascinantes y por supuesto también agradezco a quienes nos acompañaron aquí en Zoom a quienes nos han seguido a través de Facebook Live los invitamos para este jueves vamos a arrancar ya la cuarta temporada de los seminarios COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo vamos a hablar vamos a hablar de las vacunas otra vez vamos a hablar de vacunas pero ahora vamos a tocar temas que tienen que ver con su compra su precio su eficacia las políticas de las farmacéuticas no son temas menores nos estamos enfrentando a un problema real de fabricación de disponibilidad de distribución de vacunas para el mundo que por supuesto es un desafío como nunca antes en la historia somos muchos más ahora en el mundo que cuando tuvimos aquella epidemia de la influenza mal llamada española porque no se originó en España así le pusieron porque España así contaba a sus muertos pero bueno ahora tenemos retos enormes en materia de inmunización vamos a hablar de esto de las políticas de las farmacéuticas precios accesibilidad en fin arrancamos este jueves a las 11 de la mañana los invitamos a acompañarnos y el próximo primero de junio vamos a tener al extitular del Banco Interamericano de Desarrollo a Enrique Iglesias quien nos va a hablar de la crisis pospandémica para América Latina el trabajo que se podría hacer a través del BID la experiencia que él acumuló en este importante banco y la integración latinoamericana entre otros muchos temas los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales denos un like si así lo desean y también escríbanos díganos qué tema les gustaría que abordáramos y a quién les gustaría que invitáramos y por supuesto estaremos a sus órdenes para escucharlos y atender sus comentarios dudas y sugerencias muchas gracias les deseo una muy buena semana gracias de nuevo a nuestra invitada y nos vemos muy pronto buena tarde nos vemos y nos vemos